¡Chao! ¿Me pillas fumando? ¡Oh, ya! Siempre te pillo fumando, tío. ¡No, fumo, tío! ¡Jule! ¡Joder! La puta, casi me dijo la polea, chaval. Pa' dos días, tú, muere, te vas a cagar. Hombre. Es que no te quedes nadie. Eso es. ¡Venga, pues! De puta madre. Yo canto y yo la veo. La erogante. ¡La erogante! Me recuerda a la de... Te la vas a dejar que traga. ¿Alguna maripuri portero, eh? Te he llegado a... ¡Porta, porta! Si le meto a 200 en 10 minutos y ya... ¡No, no, no! Chaval, mi espalda, eh, tú. Hola, mi espalda. Tengo unas piernas entomadecidísimas. Los melos he tirado y he conducido toda la... De puto tirón. Pues nada, ahora vamos a comprar unas cosillas para comer, para tener, para cenar y desayunar. Proteín. Y comer mañana. Comida, comida. Eso es. Uy, chaval, mi espalda. ¿Cómo está? ¿A que sí? Yonqui de la escalada. Jajajaja. Supermercado. Vamos a entrar al supermercado principal del pueblo. Nooo. ¡Ooo! Me cagunita. Es algún bar. Buenas. ¿Podemos pasar? Sí. De puta. Después te pillamos. Jajajaja. Unas bichitas, ya tomas por culo. Sí, tío. Y cervejas allí. ¿Tú qué? Pero bueno, le hemos hecho una compra de cuánto? De 66,76. 69,69. Otro lado tú. Nooo. 66,76. A ver. Cuatro cajas. La caja cuatro. Forcejeo de cerradura. Que no, que no. Tengo que darle esto, así. No. No, no, no. Tiene que ser esa cosa. A ver. Espera, no. Que no es todo esto, eh. No. No, no, no. Esa palanca tiene que ir igual más para abajo, así. Ahí está. Soy un puto genio. A ver. Soy un puto genio. Y yo... Excelente. Excelente. Un ruido increíble. Música para mí sonido. Nada, chavales. Nos hemos despertado ya. Son las nueve. Y vamos al lío directamente. Entonces igual vamos a hacer unas compras y vamos directamente a escalar. Yeah. Vale. Pues ahora vamos a tomar un cafecito aquí en... En una cafetería aquí de Albarra. Haremos una comprita, comeremos y a escalar. Y a escalar. Panada de pollo aquí viene. Sebas, Sebas. 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 ¿Qué es? O sea, sólo piensa en comida. O sea, desde que hemos puto he llegado. ¿Nos le puede dejar comprar? Sólo piensa en puto comida este hombre. Se la suda. Sólo es comer, cenar, post cenar, post comer, post merendar, merendar, antes merendar, después de merendar, sólo piensa en comer. Esto sería muy simple. Tenemos pocos ingredientes Pero necesitamos una cheesecake Como una cheesecake salada Una tarta de queso salada No hay mucho queso por desgracia Entonces vamos a utilizar una cazuela Y vamos a utilizar lo que sería el queso como aislante Ya que no tenemos papel de horno Y luego que funda y se ponga con el jamón Que hemos puesto alrededor Le vamos a poner 4 tomates, 5 o 6 huevos Una cebolla, 3 zanahorias Bacon y queso El queso de alrededor va a hacer de fachada Se va a gratinar y luego, bueno, pues un poquito de tomate por encima Y al horno, 40 minutos A 185 grados Vale, pues hemos encontrado unos bloques aquí Aquí facilitos Quintos, pluses, 6A, 6B Y para que estos le dan calitos Hoy yo tengo pensado darle A un bloque más chungo Un 7 y más Que es el varano Quiero probarlo Ahora que tal ¡Puta madre, no! Pues no se ha subido por donde estaba A esta regleta Muy bien, se va Muy bien Ahí está Y ahora te subes ahí Subes ese pie Ahí está, se va y ya está Ya lo tienes ¡Wow! ¡Eh, servitas! ¡Qué dolor los pies de gato! ¿Este qué es? 6A más 6A más Pero... ¡Clasicote! 6A más Espera, se va Es que ahora son torro mazón, ¿no? 6A más es que... ¿Me estás contando? Ah, con la pierna así ¿Es este? Sí La otra, la otra Venga, aguanta Aguántalo Ahí está Trabajarme más eso, ¿eh? No hachas aquí manos, ¿eh? Mira el gatito Venga La he perdido, la he perdido Buena Buena Ya estás ¡Qué buena! Muy buena, tú Buenísima Estúrete, ¿eh? Tenemos que coger y le tenemos que poner un poquito de agua al horno Para que haga costra en la parte de arriba y se selle de esa manera Es como si pudiéramos hacer un croissant Necesitas meter vapor para coger y que haga corteza Aquí pasa lo mismo Esto sin pelar ni nada, ¿eh? Nada de tonterías Así Entero, con piel y todo Que la piel Mucha propiedad La gente en el restaurante Yo no entiendo por qué Le quita la piel cuando da sabor Sí, te ve Doctor Zoiberg Este bloque es muy de romos Y está bastante bien Estoy mirando los pasos y así Y creo que Puedo llegar a hacerlos Estaría muy guapo sacarlo, ¿no, tío? Estaría muy guapo sacarlo Así que nada Vamos a probarlo De chill Levanta Dura la salida, ¿no? Opinión sobre el primer intento No me he quedado bien en este romo En este romo Sí Voy a ir a esta con la mano izquierda primero Que lo he visto en algún vídeo Esa Intenta meter un talón o así por ahí Aquí no hay nada De la mano tienes goma, Yomo ¿Para lo de esta mano? No hay nada De la derecha, aquí Ahí tienes goma Eso es a tomar por culo Sí, sí, sí Bueno, aquí también hay goma, ¿eh? El pie aquí arriba tengo, ¿no? Aquí también hay goma Creo que voy a poner aquí, así No sé Muy duro quedarse ahí en esos dos romos, ¿eh? Ahí no Un poco más abajo Por ahí 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 no lo notas mejor Mira la rebota de arriba Algo No has pillado muy bien eso, ¿no? Al final No tenías bien pillado eso No te acuerdo Ahí bien Muy bien Sube el talón más, más Tiene que rebotar Buena Vale, sube mano Izquierda, eso es Más, más Más, más, más Un poquillo Ahí está, ahí está Talón, talón, ¿dónde has puesto el empalme de aquí, John? Sebas Espera Talón aquí Más arriba Sebas, quita Muy bien Muy bien Ahí está Mantel Muy bueno Lo tiene Vamos, hostia Vuelves como un héroe Hola, chaval Muy bien Esto necesitamos un recipiente grande En este caso Pues otras Bueno, esto sería una garzuela Vamos a llamar por su nombre las cosas Y con todo el amor del mundo Y el trabajo que hemos tenido Pues Vamos a dar una elaboración rica Este es el plus del autobús Quizás este abajo Y son No sé cuántos pasos Pero Bastantes pasitos Y bueno Era un pegante Sin tan mal Así que Vamos a ver ahora qué tal ¿Sensación de las nuevas zapatillas? 4 tallas menos Imagínate Luego 2 tallas menos No, no, no. No, no, no. Vamos a chequear el varano. Y nada, la idea es eso. Mañana ir a La Fuente, hacer el plus de autobús, si hay suerte, y si no, pues ir directo al varano y probar el varano. Pero a ver, está chumba la cosa. Así que nada, vamos a ver. Vale, pues esto es el varano. El Sídee. Y hay un montón de chavales probándolo. Está toda la piscina de Krasputsch y entonces tengo que aprovechar Y tengo que darle, sí o sí Sí, nada, vamos a probar Ahí, valor Este chico, Adrián Balda, que es un seguidor Nos reconoció al instante al llegar al bloque Y sus amigos y él fueron súper majos En ponernos todos los crashpads Y ayudarnos un montón con el bloque Pero puedes dormir si quieres Es comprensible, ¿eh? Se puede rebotar, ¿no? También Rebotar, sí Pero te has ido muy a la derecha, ¿eh? Y le metes menos power, te has ido de más Asumate y pum Dale, dale Sí, no has salido de misión, tío Belén Aquí estamos Venga, a tope Venga, a tope Venga, venga, ahí, de lujo Venga, aguanta, aguanta Venga, 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 venga Venga, vas abajo Vamos Fuerte, fuerte, fuerte Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Algo que decir Va a que ver bien eso, eh Venga, 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 venga Ha sido mejor de rebote antes Bastante más estático Sí, de rebote lo has hecho mucho mejor Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Vamos a ir Has fallado la primera Has fallado la primera Has fallado la primera Bueno, nada, chavales Ya hemos terminado el primer día de escalada Última sesión mañana Muy potente Última sesión mañana Muy potente Ha sido la de hoy Me ha encantado Y mañana quedan varios siete Bs, dos siete Bs pendientes A ver si hay que arrazar para ver si salen Y estos tienen también un par de historias Seises Sí, seises Más de seises, no Seises a punta y bala Para grabar, entonces pues nada chicos Mañana va a ser día del día gordo Así que nos vemos Mira, entre el trozo del jamón de la derecha y de la izquierda del frente Hay como una masa que contiene seis huevos, un poco de leche y bastante nata para cocinar Entonces, cuando eso empieza a marcarse como estrías con el crecimiento te empieza a decir que está fermentando dentro del horno Y ahora hasta que se tueste Vale, ¿Cuánto tiempo? Eh, han... once menos veinte Cuarenta minutos ¿Cuánto tiempo lleva? Ah, pues... mirar ahora Son diez y veinte Vale, faltan veinte minutos Hola tú Hecho por el seguita skin como tu padre, ¿no tú? Sí, no se puede dejar Bueno, pues hoy es el segundo día ya Y vamos a ir directamente a escalar Entonces, estos están aquí echando una partida al loño Mientras estoy terminando de recoger las cosas y todo el rollo Vamos a ir a la fuente a intentar hacer un 7B que tengo ahí pendiente y luego a rastradero Intentar el varano A ver si sale, que también es un 7B A ver si es que las tengo bastante pulidas las yemas Entonces nada, vamos a ello Ya estamos aquí yendo hacia la fuente, el sector de la fuente Eso, vamos a visitar un par de sectores hoy y nos vamos pronto para... Que nos toca 5 horas de viaje Eso es Así que nada chicos Al lío Vale, pues este es el plus del autobús Estamos hoy aquí ya... Último día Pocas reservas, poca piel Pero... hay chances de hacer este bloque Ayer dos pegues y me quedé arriba Así que... Yo creo que hoy lo hago Bien caliente y... Fresco como una lechuga Fresco como lechuguita Eso es, fresco como lechuguita Vamos a ver... Qué tal... Ufff... 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 Aquí está, aquí está Aquí está Ahí... Como me ha dicho, doctor Robotics Sí Ese es el... ¿Sabes qué boulder es ese? Sí ¡Puta madre! Muy abajo, muy abajo Hostia, puta Te lo he visto bien Chica ¿Quieres que te lo marque yo? Te lo apunto yo aquí Te lo apunto aquí Si me ha regalado con la mano Te lo marco con la mano Pues eso es Si no, pues me toca hacer vías más corticas A lo mejor de 15 metros y más... Hostia, eh Venga, buena, tío Te has pillado el puta madre Eso es Venga, ahora sí, tío Es de loco Venga, tranquilo Tranquilo que sí Ufff... Qué buena, chaval Venga, tío Pincha la otra ya Venga, pinchala, tío Venga, tú puedes Venga, venga, venga Venga, cógelo Venga, cógelo Venga, cógelo Venga, venga Venga, venga Venga, tío, ya está Pisa, pisa Ahí la tienes Venga, que estás fuera, venga Estamos cubriendo, eh Venga, montate Venga Ya lo tienes Ya estás, ya estás ¡Vamos! Muy buena, tío ¡Vamos! Estás salido de puta madre, tío Súper sólido ¡Woo! Ya ves ¡Vamos, hostia! Se ha ido sobrado ¡Puta madre! ¡Puta madre! Pero dos siete veces este viaje, ¿eh? Dos siete veces, ¿no? Tres, ¿no? No, tres, no Tú, dos Ahora me toca el varano O sea, al varano le quiero dar yo también ¡Fua! El varano no revienta, te lo digo Ves con fe que yo creo que lo revienta ¡Puta madre, chavales! ¡Vamos! Estamos yendo al varano El sector de arrastradero Voy a ver si sale Ok Y... Bueno, hay pocas chances realmente Porque ya estamos un poco cansados Después de este sitio que he hecho El autobús Bastante jodido Estoy Tengo las yemas ya al límite Entonces Tengo tres, cuatro pegues buenos Y listo O sea, no tengo mucho más Para darle Así que nada Vamos a aprovechar el tiempo bien Estamos en el varano Y... Me voy un poco jodido a meter el... El... El empeine ahí El empeine derecho Así que igual voy a bloquear Con la mano izquierda Y voy a intentar ir con el talón puesto Dar una veta diferente No sé si va a salir Pero bueno, este es el segundo día Ya tenemos muy pocas yemas Y pocos pegues para darle Así que ya hay que aprovecharlos Al máximo Pues voy a probar un paso aislado primero Que creo que es el más duro Y luego... Voy a intentar linkearlos todos A ver... A ver lo duro que me parece Tentando mi veta Vamos a probarlo a ver A ver... A ver... Bien... Échate de aquí Este bloque lo hago ahora tú Este bloque lo hago ahora tú Este bloque lo... Este bloque lo... Para no meter el empeine Has metido el talón, ¿no? Eso es ¡Hala! Que veta más guapa, ¿no? No he visto nadie hacerlo así De puta madre Esto Ahí está No, pierdo esta mano Con el primer pega este Me ha costado coger la mano izquierda La regleta de la mano izquierda Y ha dejado mucha energía Para luego ir a poner el talón bien Tengo que ir... Muy fresco Para poner el talón El talón de puta madre Si no, imposible Así que vamos a intentar hacerlo mejor ahora Vamos a pegarme A ver... Ola,chodando Me da su puta No ¡Puta! Casi los dias La cojo, tío Casi la cojo Con Dios Me ha tardado Vale,bicho Vale,bicho ¡Raj ¡Aaah! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué es lo que pasó? ¡Aaah! Último, último Va a quedar para el siguiente viaje Duro, ¿no? Va a quedar para el siguiente viaje, tío A darle un rayito de agua y nos vamos Nada, chicos Ahora no creo que va a estar para el último viaje No tengo yemas Estoy reventado Estoy... Estoy reventado Así que nada, chicos Nos vemos en la próxima Abraza árboles Qué pena En otro momento serás mío Puto varano, eh Que jodido Yemas y jodido Es bastante complicado hacer ese bloque Así que nada Y se ha quedado eso Sin cabo, ¿no? Yo voy a penar esto Yo voy a penar esto Me quema esta mierda Tú no lo puedes ahí Tú no lo puedes ahí Mi puchillo ahí no Se queman, tío No, ahora lo que vamos a hacer es quitar No, ahora lo que vamos a hacer es quitar ¿Quitar qué? Tomate esto De puta madre, eh Eso es tirar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quemarme la mano Una cuchara Ay, que me muero tío Eh, mal no está, eh Mal no está Mal no está Está bien Está bien Que alguien me haga pollo con la puñetera esto Ay, ay, Julen Ay, 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 ay Dale en mi así Puta mía Díjalo así Déjalo así Ahora sí se puede servir Está bien, está bien Ahora sí se puede servir Así, perfecto Has dejado todo hecho una puta mierda Y mañana nos damos punto No es carajo Está todo hecho una puta mierda ¿Qué es lo poco? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Dame el plan de Dios Echale, échale ¡Gracias!